Hola que tal, soy Joni Borregas y este es un nuevo video para Coamarkes y el día de hoy vamos a hablar de cómo tener correctamente a nuestros betas y por qué estas cosas no deberían de existir ni esto Hola a todos, sabemos que hemos estado muy perdidos últimamente, pero eso se acabó deberías comenzar de nuevo a llenar el canal de muy buenos videos y el día de hoy vamos a comenzar de cómo tener correctamente los betas la verdad tenemos muchos temas de que hablar, sobre todo de acuapaisajismo, de plantas pero este video lo estamos haciendo porque es una necesidad la verdad estoy cansado de que semana a semana a nuestras líneas de whatsapp nos lleguen casos de betas enfermos porque los venden en las condiciones que no son y los tienen en las condiciones que no son pido disculpas públicas a todos mis colegas a los que tengan tiendas de acuarios y que trabajen con este tipo de veteras, estas, unas más grandes, redonditas, cuadradas, triangulares les pido disculpas porque la idea de este video es aprender a tener los betas de la forma correcta y esto no es un hábitat correcto para ni un beta ni ningún otro pez es imposible que en un sistema de este tamaño se forme un ecosistema o haya estabilidad a largo plazo por eso es que normalmente las personas que tienen betas los tienen entre 6, 12 meses, 2 años por pues al que más les dura pero no se dan cuenta de que son peces que viven en malas condiciones son peces que no viven bien porque no tienen los requerimientos mínimos que necesita un pez beta para vivir entonces la excusa de muchos locales comerciales o de muchas personas para vender el beta es que como él toma el aire de la superficie en gran parte porque él también tiene branquias y tiene un órgano supra branquial que ya de eso lo hablaremos en otro momento entonces como él toma el aire de arriba ¿qué es lo que dicen? no necesita oxígeno pero entonces vamos a hacer una... vamos a imaginarnos algo vamos a imaginar que cada uno de ustedes se va a encerrar en una habitación donde van a tener la comida para una semana pero no van a tener baño no van a tener donde ir a hacer sus necesidades las van a tener que hacer en esa habitación yo quisiera saber al final de la semana como va a estar oliendo eso y como vamos a estar de incómodos obviamente hay muchas personas que quizás les gusta vivir en esas condiciones pero eso no son las condiciones de vida ni para nosotros ni para un pez ¿qué es el baño para nosotros en un acuario? sería la filtración y ya vamos a hablar de eso entonces vuelvo y les digo, me pido disculpas a los locales comerciales no deberíamos de vender eso, eso no es la forma de vender los peces beta sé que es un pez muy económico, eso es muy económico así las personas pueden entrar en el hobby pero van a entrar de la forma incorrecta ¿por qué? vamos a estar maltratando peces el hecho de que un pez viva seis meses, ocho meses, diez meses, dos años no significa que vivió bien y vuelvo y pongo el ejemplo de las personas hay personas que viven una eternidad hay personas, digame una persona en una cadena perpetua o en la cárcel y bajo qué condiciones viven lo mismo podría pasar con nuestros peces entonces es hora de que cambiemos el modo de pensar y que si nosotros vamos a estar en un hobby que se debería profesionalizar lo que deberíamos de hacer nosotros es instruir bien a las personas para que el hobby crezca de la mejor manera pero ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que abandonan el hobby por una mala asesoría o porque venden un producto única y exclusivamente por hacer la venta y no por el bienestar de los peces bueno, ya vamos a alejar un poquitico pero quiero que eso quede muy claro otro ejemplo que pasa bastante es las piñatas las sorpresas una primera comunión llegan las mamás de los niños y quieren dar de regalo un beta entonces cotizan 15, 20 veteras llegan acá uno les explica por qué no lo debe de ser y se van bravos con uno no me importa y eso no lo deberían de hacer los locales comerciales porque ustedes no saben esos betas a dónde van a llegar usted va a regalar un pez a una persona que no sabe si tiene el tiempo, las ganas y el gusto por tener un pez por tener un pez entonces de esos 15 o 20 betas que vendieron en ese momentico posiblemente la mayoría se vayan a morir por estar en condiciones precarias entonces eso por favor no lo tengan en cuenta como regalo a no ser de que tengan el dinero para dar acuario con filtración calefacción un buen alimento para tener el beta en excelentes condiciones entonces eso no lo hagan y si alguien se los ofrece simplemente no lo hagan, de verdad por el bienestar no sólo de los peces sino también del hobby a largo plazo porque así estamos hablando que es maltrato animal y no lo deberíamos de hacer entonces vamos a hablar de las condiciones que necesita un beta para vivir en excelentes condiciones y hablar también de los mitos que hay en ellos pues que hay para tener los betas entonces vamos a entrar a materia entonces primero a nivel mundial hay universidades muy serias muy importantes que han hecho estudios con los peces beta y se ha llegado a la conclusión de que la cantidad de litros mínima que necesita un beta es entre 10 a 12 litros estoy hablando de cantidad mínima o sea lo más pequeñito este acuario tiene 13 litros como para que se hagan a una idea de ahí en adelante 20 litros 30 40 litros estamos hablando de 10 galones peces 40 litros o hasta más hay algo que hay que tener también muy muy en cuenta es que los acuarios para los peces beta no deberían de ser acuarios muy altos recuerden que el origen de donde vienen los betas que también vamos a hablar del tema son espejos de agua muy bajitos son de 10 15 20 30 40 centímetros como máximo entonces debe ser un acuario bajito en lo posible y ya que toque el tema de donde vienen los betas los betas vienen del sudeste asiático vienen de Camboya de Tailandia vienen de charcas vienen de arrozales vienen de pozas de agua muy muy bajas y de las características que tienen estos ecosistemas para los betas es primero la temperatura va de 24 a 30 grados en algunos casos hasta los 32 grados centígrados son aguas levemente ácidas o muy ácidas y pocas veces llegan a ser neutras pero bueno digamos algo que el beta este entre 6, 5 y 7 va a ser unos para un parámetro bueno para el pez beta entonces ya llevamos dos cosas a de tres cosas altura temperatura y ph cuarto y es lo más importante de cualquier ecosistema de cualquier sistema acuático es la filtración porque no importa que el pez beta tome el aire en la superficie la piel del beta las escamas las aletas tienen contacto permanente con el agua si el agua está en malas condiciones si el agua tiene amoníacos si el agua tiene nitritos va a favorecer para que le demos para que le den infecciones para que le den hongos parásitos sobre todo protozoarios que van a afectar la vida del pez entonces si ustedes se ponen a observar los pececitos beta que ponen en esos bowl que todo el día son quietos que nadan única exclusivamente para tomar aire o en algunas en algunos casos para comer son peces que no están bien son peces que están estresados entonces es muy importante la calidad del agua y hablando de la filtración nunca se ofrece filtración para los peces beta pues porque obviamente eleva el costo es que tener un pez como mascota tiene un mínimo de responsabilidad y si de pronto ustedes no tienen el dinero para comprar el habitáculo para el pez en ese momento traten de esperarse porque yo creo que vale más la pena esperarse un tiempo y darle una buena vida a un pez que estar comprando peces regularmente reemplazando el que se les murió por no tener las condiciones adecuadas para tenerlo entonces ya tocamos altura temperatura pH filtración quinto decoración los peces beta son los peces más chismosos que hay se quieren meter en todos los rincones de los acuarios entonces es muy importante que un acuario para un pez beta tenga un sustrato y no un sustrato como los que están vendiendo en los acuarios que son rosados naranjaditos no en serio no ridiculicen a los peces los peces necesitan sustratos naturales como arenas arenas sustratos de río sustratos también fértiles para acuarios plantados sustratos orgánicos tratemos de que lo que pongamos en nuestros acuarios sea lo más cercano posible a su ambiente natural para que ellos estén mucho más cómodos rocas tener rocas es muy importante tener ramas tener chamizos o tener tronquitos gruesos delgados que tengan túneles que tengan donde esconderse muy importante y me gusta bastante cuando hago un acuario para vetas que donde sale la corriente del filtro como a los vetas no les gusta mucho la corriente trato de colocar algo que obstaculice un poquitico el flujo sea un tronco sea una roca plantas naturales las que quieran utilizar con vetas es muy importante y es muy importante que si es un acuario que tenga una iluminación muy buena tenga lugares que sean oscuros semi oscuros para que ellos también tengan momentos donde no estén en contacto directo con la luz las plantas flotantes también son muy buenas las podemos utilizar pero tenemos que tener cuidado de que no se sobrepoblen toda la superficie porque al hacer eso pues vamos a quitarle el espacio que él necesita para ir a respirar ya tenemos en cuenta entonces ya hablamos volvemos a hacer la lista ya hablamos de la altura hablamos del ph temperatura hablamos de la filtración y hablamos de la decoración vamos a hablar de la alimentación vamos a hablar por ahí derecho de los acompañantes del beta porque es muy charro es muy chistoso escucharle que muchas personas dicen que el beta solo puede vivir que puede vivir solo nomás y eso no es del todo cierto el beta no debe de vivir con otros betas obviamente hay casos y conozco casos de personas que tienen varios machos en un acuario de 600 litros supremamente plantado entonces no se encuentran casi tienen territorios muy amplios entonces pueden coexistir los dos juntos pero en un acuario de este tamaño un beta en un acuario de este tamaño podemos acompañar el beta con otras especies pueden ser potocintos come algas les voy a decir algo uno podría llegar a meter gambas en el acuario con los betas siempre y cuando tu acuario esté muy plantado obviamente si está mal acomodado un camaroncito nadando por donde no debería pues el beta se va a interesar y lo va a atacar y se lo va a comer y no es nada no es algo malo es el comportamiento normal de él porque tenemos que tener en cuenta algo lo vamos a hablar más adelante de la alimentación y es que el beta es omnívoro pero tiene predilección por las dietas carnívoras entonces él es un depredador él va a estar buscando y va a estar cazando que más peces podemos tener con betas lo más importante es peces que no tengan similitud anatómica con el beta o sea velos largos vistosos bonitos guppies de velo no pero podemos tener guppies endler o guppies spare tail que tienen colas muy pequeñas que no son nada parecido a la de los betas esos son candidatos a estar con un beta y recuerden que siempre hay peces que tengan las condiciones de agua ideales para el pez beta entonces podemos tener algunas rasboras algunos tetras como los neoncitos los rubi tetra que son tetras muy pequeños los podemos acompañar en habitáculos de este tamaño los otocinclos los ancistros pequeños pueden ser acompañantes los neones chinos podemos meterlos con los betas los arcoiris dialeta filamentosa entonces hay una gran variedad de peces que podemos tener con betas en nanoacuarios estamos hablando de acuarios entre los 10 peces y los 40 60 litros entonces ya sabes que debemos de evitar peces no solo que tengan aletas muy vistosas como los gupis sino también peces que naden muy rápido porque esos peces son peces que estresan a otros ejemplo las cebritas ese peces una intensidad ese peces muy fastidioso va a estresar mucho a los betas por ejemplo hay un tetra que le dicen el cola de tijera todo el día son peces que van a estresar a los betas que tengan un nado lento o bastante despacio de los ciclios enanos podemos utilizar el dicrosus filamentosus que es el ajedrecito en algunos casos dependiendo del tamaño podríamos llegar a tener unos ramidezi en ese acuario entonces no nos podemos no nos debemos limitar solo a eso pero algo que si es clave que es muy importante cuando tenemos betas en acuarios comunitarios va a ser la alimentación porque una de las causas que genera más problemas en los betas es la sobrealimentación entonces si tenemos el beta en un acuario comunitario asegurémonos de tener una alta variedad de comida o sea no solo presentaciones comerciales como pellet o hojuelas sino también alimento vivo como dafnia como artemia como micro gusano de avena y etcétera etcétera todos los alimentos vivos que hay sería muy muy importante porque cuando tenemos una buena variedad en la dieta los peces van a tener un sistema digestivo más activo con un mejor tránsito y no se nos van a empezar a impactar y a generar los problemas digestivos que son los más comunes luego algunas hidropecías etcétera etcétera entonces si vamos a tener los betas con otros peces no se limiten a dar un solo alimento es más este consejo sirve para todos los acuarios uno siempre debería de variar la dieta yo creo que uno se cansaría todos los días de estar comiendo arroz deberíamos de pensar en los peces que tengan una dieta variable para poder que estén en las mejores condiciones hey por cierto las personas que van a alimentar a los betas que sean personas responsables hay muchos niños eh a los cuales les regalan su primer acuario su primera vetera no le veo nada de malo que lo hagan ellos pero siempre que sea supervisado muchas veces yo sé que es muy emocionante darle comida a los peces que ellos la reciban pero muchas veces se nos va la mano y algo también a tener en cuenta es que es más fácil que un pece muera por sobrealimentación que por falta de comida porque los peces tienen un metabolismo supremamente lento en comparación con el de nosotros entonces si vos vas a a tu acuarite y lo vas a ver quince veces al día quince veces al día te van a pedir comida pero eso no significa que sea saludable para ellos recuerden a los betas una o dos veces al día ¿no? y tratar de que sea una dieta variada listo entonces ahora vamos a hacer un resumen en general de cómo debemos de tener a nuestros betas recuerden las veteras los bowls sobre todo estos redondos no son hábitat para betas esos bowls distorsionan la imagen para el pez y también para nosotros entonces son peces que todo el día viven estresados todo el día viven descoordinados viven locos por así decirlo entonces los bowls redondos no no metan peces ahí por favor y otra cosa para que tengan en cuenta es que el hecho de que existan estos acuarios pequeños o muchas personas que los tienen de muchas maneras en acuarios pequeños no significa de que esté bien hecho y es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien y ojalá 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 que las personas que vean este vídeo y tengan el beta en las condiciones que no es que no son les puedan cambiar el habitáculo al beta entonces vamos a hacer un resumen mínimo 10 litros de agua 10-12 litros de agua temperatura 24 a 28 grados es necesario en algunos países tener termostatos hay algunos lugares que son muy calientes que realmente no necesitan pero hay muchos que sí filtración importantísimo para vetas y otro tipo de pez o sea no solo para los vetas para todos es más aún hasta para las plantas si tenemos una buena filtración nos vamos a asegurar de que en algún momento podamos tener un ecosistema estable y saludable para nuestros peces pH levemente ácido hasta neutro es temperatura 24-30 acuarios bajitos acuarios que no sean muy muy altos podemos tener los vetas con otros peces si lo quieren tener solo también es muy bueno para él pero no pasa absolutamente nada en la decoración recuerden no obstaculizar toda la superficie para que él pueda respirar si tienen alguna duda algo que no haya dicho en el vídeo ya saben nos escriben en los comentarios vamos a estar respondiendo vamos a estar activando el canal de ahora en adelante y vuelvo y digo hice este vídeo por la necesidad yo estoy cansado de estar recibiendo semana a semana 5 7 8 casos de vetas enfermos porque los tienen en las condiciones que no son y los locales comerciales vuelvo y me disculpan yo también nosotros también vivimos acá en Aquamarket del hobby pero eso no nos da derecho a vender por vender porque lo que queremos es crecer el hobby es más un punto clave acá la competencia es importante en cualquier hobby pero que sea competencia buena entre más locales comerciales hagamos las cosas bien más personas se van a interesar por el hobby y van a crecer no se van a salir ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que se salen del hobby por vender sin ninguna razón sin ninguna asesoría espero que les haya gustado el vídeo que estén muy bien hasta pronto con la atención por la atención con la atención Gracias por ver el video.